Bienvenidos señores a esta plataforma de Gilbert y más, siempre exhortándole a ustedes y dándole las gracias por el apoyo que siempre nos dan a esta plataforma, exhortándole, valga la redundancia a que se suscriban, comenten, por supuesto se mantengan siempre ahí esperando nuestros comentarios. Miren, el video o más bien el audio que se ha dado o que se ha filtrado a través de algunos medios de comunicación y que nosotros fuimos los primeros en darle a conocer a ustedes una gran cantidad de información que nos hicieron llegar luego de que el presidente Danilo Medina se reuniera en una asamblea con peledeístas para arengarlo con relación a la crisis que está en este momento sacudiendo a lo interno el Partido de la Liberación Dominicana. Y hay un punto que hay que señalar señores, es el siguiente, el presidente Medina se va a hacerse a chequeos médicos a la ciudad de Miami, impulsado por la crisis interna del PLD regresa al país y cuenta en esa asamblea que el caramba le solicitó al médico que lo atiende allá sobre qué ocurriría en caso de que él decidiera tomarse un año más aún con el problema que tiene de salud. El médico le dice, bueno, pero usted fue presidente de la República en dos oportunidades, váyase a darse placeres de la vida y él le dijo, no, pero es que yo necesito dedicarme, más bien ponerle interés a la campaña del candidato presidencial que es Abel Martínez y ahí es que el médico dice él que se sonríe y le dice al presidente Medina con la sonrisa que, bueno, que un año no le recrudecería la enfermedad, ustedes saben que el cáncer con el estrés no tiene ningún tipo de combinación. Eso es como el agua, es como el aceite y el agua, ¿no? son compatibles. Y entonces, el presidente Medina parece preocupado por la situación que está ocurriendo ahora a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, pues, estas fueron sus palabras. Vamos a escucharlas. El me preguntó al señor Medina, pero tengo entendido que usted ha sido dos veces presidente de la República de su país. Y yo le dije así, ¿y qué pasa? Que usted busque en política, deje eso. Váyase a vivir la vida con cosas que le den placeres, porque la política produce mucho estrés. Y yo le dije, doctor, yo lo sé, pero le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que durante un año más de trabajo intenso me puede recrudecer de nuevo la enfermedad? Y él lo quiso fue que se rió. Y yo lo dije como que me dijo que podía hacerlo. Y yo le dije, porque yo no puedo abandonar mi trabajo hasta después del mes de mayo. Yo tengo que trabajar de manera intensa. Tal vez después de ahí comience a bajar la intensidad, pero ahora no puedo. Y luego de eso, que ustedes ya oyeron ahí que básicamente el médico le da el visto bueno. Según él, el presidente de Danilo Medina, porque él dice que en dos años ese tratamiento va a tener que seguir durante dos años, pero que él técnicamente está sano. O sea, él tiene un ánimo un ánimo muy fuerte para continuar los trabajos políticos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay que analizar, señores, en este comentario que el presidente Medina está detrás de la sombra sigilosamente dirigiendo todo este proceso interno detrás de Abel Martínez luego de la renuncia de Francisco Javier García. Fíjense cómo el discurso de Abel inmediatamente cambió luego de la arenga que él le produjo a los miembros de la asamblea en ese momento cuando la crisis de la renuncia de Francisco Javier. ¿Por qué decimos esto? Porque Abel Martínez inmediatamente va a una actividad en el interior del país en el sur básicamente produce unas declaraciones en las que advierte advierte oigan bien que no habrá y eso se lo manda directamente al presidente Leónel Fernández no habrá no habrá ninguna alianza con la fuerza del pueblo ni municipal ni presidencial ¿Qué se busca con esto? Eso tiene mucha tela por donde cortar muchas aristas políticas ¿Qué se busca? Bueno como el PLD tiene una situación muy delicada la salida de Valentín luego el golpe muy fuerte que le ha dado la renuncia de Francisco Javier aunque se ha dicho ya Francisco Javier ha dicho que se va a integrar pero en la manera en la parte de la comisión de estrategia de la campaña de Abel y que ya bueno el propio Danilo es un invento de Danilo Medina señores el escoger a Marchena como jefe de comunicaciones del proyecto de Abel Martínez eso es una hechuga de Danilo Medina porque el jefe político de Marchena se llama Danilo Medina Sánchez ahora que se busca que se busca con este jaleo que hizo Abel Martínez y en este giro brusco en el discurso de que no habrá alianza municipal y presidencial con la fuerza del pueblo que se busca se busca que el PLD logre despejar despegar subir lo que más se pueda en el electorado en la confianza del electorado en las preferencias de los PLDistas para que para que al final faltando meses para para la hora programada de aliarse poder tener un valor más alto en las negociaciones con la fuerza del pueblo porque esa esa alianza no la descarta a nadie señores no la descarta a nadie esa es una esa es una dirección de el expresidente Danilo Medina que va a estar dirigiendo esa campaña señores detrás detrás esa campaña no la va a dirigir más nadie ahora que va a ocurrir como que vienen a decirnos a nosotros en este momento que nadie quiera hacerse cargo de dirigir la campaña política de Abel Martínez y que Abel va a ser su propio jefe de campaña pero eso está claro señores eso está clarísimo clarísimo más claro ni el agua Abel sabe que va a ser dirigido por Danilo Medina señores y las negociaciones que se van a hacer ahí la va a dirigir Danilo ustedes se dan cuenta señores ustedes se dan cuenta que pasó ahí ahora esto ha levantado una polvareda enorme enorme porque Danilo lo que está buscando o buscó de su médico es que le diga que un año un año él metido directamente detrás de la sombra en la campaña de Abel él pueda tener el control de lo que se va a hacer ahí Danilo es un tipo dedicado un tipo que sabe lo que está haciendo en eso porque Danilo le dijo al plenario en el momento en que estaba dirigiéndose señores los candidatos a la alcaldía y a los distritos municipales que tengan los números más altos proclámenlo y si hay uno que de segundo y no quiere bueno pero no lo apabullen esperen las encuestas pero si están de acuerdo todo proclámenlo qué quiere qué quiere decir eso eso quiere decir señores vámonos con lo que tengan los números más altos de nosotros y que hay que negociar con lo que tienen la menor cantidad de números y que los números están por debajo de los demás en este caso lo que pertenecan a la fuerza del pueblo entonces se van a sentar a negociar es eso qué ocurrió ya recientemente este fin de semana bueno el candidato Luis Alberto ya fue proclamado en la zona de Santo Domingo Este señores ese es el candidato del partido de la liberación dominicana Luis Alberto que quedó en segundo lugar en las elecciones pasadas frente a Manuel Jiménez que ha hecho un desastre como alcalde en la zona oriental ya ustedes ven cómo Danilo está tomando el control de esta campaña interna o más bien la campaña que va a buscar una mayor cantidad de alcaldes una mayor cantidad de directores municipales una mayor cantidad de regidores en todo el país hasta donde lo que ellos puedan alcanzar donde el PLD no pueda lograr los números mayores y que ellos entiendan para competir en las municipales bueno pues entonces ellos van a hacer alianza con la fuerza del pueblo eso anoten los señores que eso es así ahora Raudo y Veloz brillante también el expresidente Leónel Fernández salió y dijo no no espérense nosotros no hemos pedido alianza con ese partido no nosotros no le hemos pedido ahora eso está ni de aquel lado quieren alianza municipal y presidencial pero de este lado tampoco la pedimos eso puede estar llevando a que no poner en entredicho pero tampoco llamar la atención de el gobierno del partido revolucionario moderno que por todos los lados va a buscar la forma de que esa alianza fuerza del pueblo y PLD no se dé ni por el diablo porque que le van a pasar el rolo puede ser una estrategia señores para develar al final un acuerdo entre ambas fuerzas políticas que naturalmente tendrán que ir aliadas porque si no van a morir como la tilapia que murió en la orilla o 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 ¡Gracias!